Hola mis reposteritos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny de Madeline's Cakes. Antes de empezar el tutorial, me quiero tomar un momento para agradecer a cada una de mis reposteritas que pude conocer en la ciudad de Los Ángeles, California. Fue un día muy emotivo y es reconfortante recibir tanto cariño de ustedes, apoyo y me quedo con esos abrazos y sonrisas que recibí ese día, que quedarán guardados con mucho cariño en mi corazón. Muchísimas gracias chicas. Ahora comenzamos con este tutorial. Hoy tenemos estos deliciosos cupcakes de chocolate, aquí te mostraré que fácil es hacerlos y darles un toque diferente. Lo puedes hacer solo o aquí te mostraré dos formas de rellenarlos con queso crema o copitas de cacahuate peanut butter. Muy buena receta para mesas de postres y es perfecta, ya que no saldrán con pancita, sino muy parejos y bonitos. Vamos a preparar el relleno de queso crema y necesitaremos estos ingredientes que ves aquí. Recuerda que debajo del video tenemos todos los ingredientes por escrito. 8 onzas o 225 gramos de queso crema. 1 tercio de taza de azúcar. 1 huevo. Y media cucharadita de extracto de vainilla. Este relleno es únicamente para 12 cupcakes y si quieres hacer 24 o rellenar más los cupcakes con queso crema, aumenta el doble de los ingredientes por igual. Recomiendo que el queso crema esté a temperatura ambiente para que al batir acreme más fácil. Mezclamos el azúcar poco a poco, el huevo y el extracto de vainilla. Vamos a preparar el relleno de queso crema. ¡Suscríbete al canal! Y así de fácil tenemos el relleno para los cupcakes. Para la segunda opción tenemos estas copitas de cacahuate o peanut butter que consigues fácilmente en tiendas de los Estados Unidos, sigues en otros países, espero también las puedan conseguir. Estos son los ingredientes para los cupcakes de chocolate. Una y media taza de harina todo usos, media taza de cocoa en polvo, yo estoy usando esta marca de cocoa que verán aquí. Una cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal, una barrita de mantequilla, 113 gramos o media taza. Una y media taza de azúcar, dos huevos grandes, dos cucharaditas de extracto de vainilla, media taza de buttermilk y media taza de café. La media taza es opcional pero si quieres usar únicamente buttermilk puedes usar una taza. Para las personas que no consiguen en sus países el buttermilk es muy fácil, usa media taza de leche regular y una cucharadita de vinagre blanco de cocina. Espera 5 minutos y listo, esto ayuda a que salgan más suaves y esponjocitos. Este café es hecho de cafetera, ustedes pueden hacerlo suave o fuerte, esto es al gusto dependiendo que tanto les gusta el sabor a café. Si no quieren usar café ya que es opcional, solo usa una taza de leche y mezcla una cuchara de vinagre para hacer tu taza de buttermilk. Esta receta es para 24 cupcakes pero saldrán del tamaño como para mesa de postres, si quieres más altos deberás aumentar la mezcla. Precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 si usas centígrados. A la harina por medio de un colador le agregaremos la cocoa en polvo, la sal y el polvo de hornear y dejaremos a un lado. Si usas el café para darle ese sabor a mocha, mézclalo con el buttermilk y si decides usar la sola taza de leche, omite este paso. Acremamos la mantequilla y recomiendo que esté a temperatura ambiente. Si te preguntas que es eso, es simplemente que dejarás que ablande fuera del refri por un rato la mantequilla o queso crema. Agregamos el azúcar poco a poco. Agregamos los huevos uno por uno dejando que mezcle bien uno antes de poner el otro huevo. Agregamos el extracto de vainilla. Agregamos el extracto de vainilla. Agregamos el extracto de vainilla. Mezcla solo lo necesario para integrar los ingredientes y no sobrebatas la mezcla. Ahora pondremos la mezcla y lo haré en 3 formas para mostrarles como quedaran. Si solo lo quieres de chocolate, pon la mezcla a un poco más de la mitad del molde, como 3 cuartos, ya que no crecen mucho y al enfriar bajan poco, pero quedan planos muy bonitos como lo mencioné anteriormente. Si lo quieres con la copita de cacahuate peanut butter, la pones y rellenas así de fácil. Para el queso crema de ti dependerá si quieres poner la mitad de la mezcla y la mitad de queso crema. Eso depende a tu gusto de la cantidad que quieres. ¡Suscríbete al canal! Lleva al horno de 15 a 20 minutos o hasta que el palito salga limpio. Déjalos enfriar y lo puedes hacer la noche anterior para darle un mejor sabor y listo, para que decores a tu gusto o colores del tema de tu fiesta. Y así de fácil podremos hacer algo diferente con una receta muy fácil para tu próxima fiesta y están exquisitos. Quiero dejar un último saludo muy especial para mi reposterita que me encontré en Tijuana, Daniela Álvarez. Tiene solo 12 añitos y le encanta la repostería y me regaló estos macarrones que le quedaron hermosos y muy ricos. Abrazos hermosa y muchísimas gracias. Espero de algo te haya ayudado este tutorial y te invito a nuestro grupo de apoyo, los reposteritos de Madeleine's Cakes, donde encontrarás ayuda con tus dudas, recetas y muchas fotos con ideas para mejorar en la repostería, nuestro grupo es privado. Aquí te dejaré un ejemplo de lo fácil que es pertenecer a mi canal y al grupo de apoyo. Cada vez que veas uno de mis videos, debajo encontrarás una cajita roja para suscribirte, es completamente gratis y te llegarán notificaciones cada vez que bajemos video nuevo. Se agradece una manita arriba si te gustó el video. Aquí podrás ver la opción que dice mostrar más. Podrás ver las medidas de mis recetas o información importante sobre el video, ya que es una pregunta muy frecuente, ¿dónde están los ingredientes? En esta misma cajita podrás ver la opción de compartir este video en tus redes sociales y es muy fácil si quieres compartir con familia y amigos. Al hacer clic aquí te llevará directo a la página de Face para que te unas a nuestro grupo de apoyo. No siendo más por el momento, me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.